hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta broca del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar bueno empecemos venimos a la vista alzado y vamos a realizar un croquis en este croquis vamos a realizar una circunferencia de 6 milímetros de diámetro entonces venimos a circunferencia y trazamos una circunferencia de 6 milímetros de diámetro colocamos 6 y aceptamos venimos a operaciones y vamos a extruir una altura de 80 milímetros entonces aquí colocamos 80 milímetros y aceptamos ya ahora en el extremo inferior vamos a realizar nuestra hélice entonces venimos a croquis seleccionamos la cara inferior y vamos a realizar una nueva circunferencia del mismo diámetro entonces colocamos el mismo diámetro y venimos a operaciones y aquí van a encontrar curvas y aquí nos va a dar la opción de hélice aquí tenemos que colocar altura y el paso básicamente de nuestra rosca entonces aquí la altura es de 60 y nuestro paso es de 25 milímetros y aceptamos ya una vez que tenemos nuestra hélice vamos a realizar nuestro nuestro corte para realizar la ranura de nuestra boca entonces aquí nos venimos nuevamente a croquis seleccionamos la cara inferior nos posicionamos con control 8 para que nos dé la vista inferior y aquí venimos a croquis entonces aquí voy a trazar una línea en una circunferencia perdón de 2 milímetros de diámetro y vamos a seleccionar línea entonces aquí voy a trazar una línea vertical de referencia de 0.5 milímetros y una línea x entonces ahora sí vamos a cuando ya tenemos nuestro borrador listo damos nuestras medidas correctas que 0.5 de separación y nuestra circunferencia es de diámetro de 2 milímetros y está posicionado a 2.5 milímetros de nuestro origen entonces colocamos 2.5 y que nos hace falta colocar esta línea y la circunferencia que sean tangentes entonces para ello seleccionamos nuestra línea con chip presionado nuestra circunferencia y nos sale esta paleta del lado izquierdo y colocamos que sea tangente ya ya nos hace falta la circunferencia de 3 milímetros ya y ahora sí vamos a recortar todo lo que no nos sirve aquí esta línea de aquí ya y nuestra circunferencia exterior y ya ya cuando estaba ya de forma correcta se pinta de un tono oscuro entonces aceptamos y salimos ya ahora sí venimos a operaciones y vamos a seleccionar corte barrido seleccionamos nuestro primer croquis y nuestra hélice y ella se efectúa nuestro nuestro corte barrido y aceptamos ahora nos hace falta el otro lado opuesto entonces para ello venimos a matriz circular seleccionamos la dirección ya y vamos a seleccionar nuestra nuestro corte barrido que ya está seleccionado y aceptamos ya y ahí pueden observar que ya está al lado opuesto con control 1 es para la vista inferior y aquí ya pueden revisar que claramente cumple con nuestra necesidad que más nos falta en la parte superior excluir un rectángulo de 10 x 1 entonces venimos a la parte superior seleccionamos la cara superior y croquis control 8 para posicionarnos en nuestro nuevo croquis y vamos a seleccionar un rectángulo de centro realizamos un rectángulo con equis distancias y después le damos las medidas correctas que es de 10 milímetros y un milímetro de ancho y aceptamos y ahí venimos a operaciones extruir y vamos a extruir una distancia de 18 milímetros entonces colocamos 18 milímetros y aceptamos ya aquí básicamente también tenemos cuatro redondeos entonces vamos a realizar de 1 milímetros de radio de 1 milímetro entonces aquí vamos a seleccionar redondeo y colocamos las aristas seleccionamos las cuatro aristas y es de 1 milímetro de radio entonces aquí colocamos 1 milímetro y aceptamos en la parte exterior también tenemos redondeos pero estos son de 2 milímetros entonces venimos a redondeo y lo mismo seleccionamos las cuatro aristas y damos la medida de 2 milímetros de radio aquí cuando se equivocan vienen y eliminan ya aquí vamos a colocar 2 milímetros de radio aceptan ya y aquí ya tenemos terminada nuestra parte superior ahora en la parte inferior me hace falta un corte de un ángulo de 30 grados entonces para ello vamos a posicionarnos en una vista frontal y aquí vamos a realizar un nuevo croquis aquí es en la vista planta y realizamos un croquis y aquí en la parte inferior vamos a realizar en nuestro origen aquí de 30 grados esto que sobresalga nuestra pieza para que no exista ningún problema entonces aquí vamos a dar el ángulo de 30 grados y aceptamos ya ahí está la idea de forma correcta aceptamos y venimos a corte por revolución seleccionamos nuestro corte y el eje aquí ya está de forma incorrecta entonces borramos y nuestro eje es nuestra línea horizontal perdón nuestra línea vertical del origen y aceptamos y ahí como pueden ver ya se ejecuta de forma correcta nuestro corte y con control 7 para posicionarnos en nuestra vista isomática aquí me hace falta ocultar nuestro nuestra hélice de referencia y aquí ya tenemos nuestra broca bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós adiós